Nací en un rinconcito cerca del mar Y al vaivén de las olas quiero cantar Cantar de puro gusto así es mi modo Pero ay que linda es mi tierra mi Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Simpáticas colonias de mi ciudad Que sencilla es la gente de por allá Desde la puerta México a la industrial En la obrera y la esperanza que a un lado están Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros En Colonia Jardina hay muy lindas flores Que linda es Matamoros Que linda es Matamoros de mis amores Allá rumbo al aeropuerto y la plaza de toros Se ve sección 16 y la Matamoros Y ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Quiero cantar viva Matamoros